Salgo sponsoreado, atraigo lo soñado Un temploroso piano como los sopranos Coledo y los sopranos, ojos brillosos platos Secuencias se me vienen en gorrosos datos Me tiene aglifosato, ya me quiso tanto Solo en el piso franco se fue en hipsofacto Mientras me pico un fan, soy mi único lazo Y cuando di dos pasos, me comí el ocaso Último día se empode, que voy a hacer pole Le prometo mi vuelta y va a tu sprayer pone Subido a los truchos, que voy a ir cole Nales como aules, viviamos regardless Yo, babe yo soy tu BB King, vos mi EV Queen Ni noche pila y jean, de día chillin' shit Sufro el xilofón, mientras escribo folk Me soquea el dick, miro fucks, I don't give a fuck Choc, miran cuando piso el round, me paro en caro Si sopao pa' arriba, si ho, dijo chao Voy golpeando el cellar, click de serena Babe Selena, tu piel acelera Brown sugar, M.U. Shooter mientras mato shooter Paso por el barrio, llama kids a shooter Lo transmito, lo tramito, fakes o traen mitos Solo quiero un tocadico, flaco lo palpito Hago algo, no tan pito, pa' allí drogadictos Regalo droga en bocadito, ese es mi logaritmo Ella me cura si estoy to' maligno Dice que con biche estoy más lindo Chimbardo como Barsi Mi bolsillo haciendo crema, mantecol, yo el galo De chamo le robaba prendas tan vistío chamo Un par despechados nicheando como pachano En pachano, pero igual por la costa empachado Estoy rodeado de gangsters y músicos Pero mantengo las posturas más, mi corazón se ajustizó De hermano del Brasil, ama como yo el fuchi boli Salimos a cazar punani por la city kuchi Fuck it Es diferente tu visión Ella trama y cumpla mientras erosiona mi circuncisión Yo salgo pa' las calles de guantes, ni clas, ni munición Si insistes en molestarte voy a hacer yo quien la justició Yo El tiempo es una boca nada Aunque eso no lo dice mi primo encerrado por Canadá En el barrio puede que te torren desapadas Yo tratando de reconstruirme torres de sabana Íbamos like Bonnie Clyde Después se cry de Bonnie Tye Y ahora solo me ves por el Spotify Cubro el hype, curo heridas con Polo Sporty Night Pa' mi yo te ofrezco quedar solos como Tony Dye Tus stories ya no veo, pero tu taconeo Lo saboreo y salgo pa' la calle al boleo Le gusta verme improvisar en un beat tropical Pero la otra está en un paraíso fiscal sin convicar De más está decir que en ese cuerpo atardecí Sacar tu seda carmesí por el Tamesí Y ella sabe de Sada Godfather Dejala la ralde, de bar en bar De party con la suya sale Dale mami prende el buinco Encima mío da brincos Le corro el chistro y la chingo Baby dejemos todo eso que nos hace dividir Hoy dentro tuyo es el lugar donde elegí vivir Llega tu arquitecto Domino un monstruo sin su guaniceto Hoy de absoluto en tu pasillo entro manifiesto Te bajo info si me es nifo Si llegas a nifo De petroglifo custodiando el oro como un grifo Tu estilo rifo si pumpeo lino Queen la rifa Estoy fifi mientras ese culo fifo Salir con drogas en las tufos Con AXP lo camuflo Vuelta como un nufo lo que toco en chufo I miss you trato de ser un prófugo La soledad del último porro se lo fumó Soy una pared recién pintada Que no cambia de cara Y tras la lluvia es pintura sin hidrófugo No me gusta esperar pero igual te espero Sentado rompí tu carta pa' ser un tuquero Yeah Paso y costumbre Estando lejos te sigo viendo desde la cumbre De nada que mis sentimientos tumbe Eres la bitch preferida de aquel burdel Faso a paso volábamos con éxito Hoy soy un ave pero un pájaro doméstico Jugué con fuego y partí el vidrio Jugaste vos y no aguanté el equilibrio De nastro y limpio Arrojé tu corazón al precipicio Nada fue como al principio Y cada vez que yo pase por ese sitio Estarán todas nuestras sonrisas de niños Recordaré tus señas, todos tus guiños Mis manos durmiendo en tu colpiño Y cada vez que yo pase por ese sitio Estarán todas nuestras sonrisas de niños Recordaré tus señas, todos tus guiños Mis manos durmiendo en tu colpiño This is my world, motherfucking bitch Esto es como DJ Gali ni mucho mucho Sipi no mal y me hirtele, re-pest crew Bitches quieren verme y apagar la luz Ruches quieren darme y hacer de mi plus Esto es como DJ Gali ni mucho mucho Sipi no mal y me hirtele, re-pest crew Bitches quieren verme y apagar la luz Ruches quieren darme y hacer de mi plus Lo mío es Kazankren y ahora pasa el tren Si aparezco en Mazapel ni Costas again Nena lo duro es Arabe, Crink Arabe Sprite Arabe, te sirvo Baron B Estoy pensando en que fácil es hacer lo que imaginé Años con páginas, más me marginé Desde los tiempos de las calmes Estábamos con rapidez, nunca patiné Mala maquiné Soy un hit como Johnny Vigú Alcohol y virus Hora de la Call Me True, Call Me True Están pensando en robar mi virtud Shaz y mi mood Salgo como Martin Luke, Marvin Luke Soy un hit como Johnny Vigú Alcohol y virus Hora de la Call Me True, Call Me True Están pensando en robar mi virtud Shaz y mi mood Salgo como Martin Luke, Marvin Luke Funciona válvulas, vulvas me hacen carburar Carbarra, puestas a espátula Like un arma apuntar Wow, todo lo que toco lo influencio Más camino limpio por el hood Si quiero me anestesio ya Cómo explicarte el método de un voz profesional Que sabe cómo hacer que la turra baile mi versión Carlitos pone music y apilo los ballets Anet casi todo lo que nos vale Y así coronarme, poloarme Me lío el pun, deja que yo lo arme Tanta mierda y colocarme Que hoy día lloro carne Convierto mierda en disciplina Y hace el dolor calmo Es tanto el folio que en el podio Entran solo grandes Soño volar para Budavi Y encarar Punanis Salir del barrio, mover montañas Nadar tsunamis Gran Anunnaki sin ganar un Grammy Baby, salúdame Nada me mamá gusta Nada me mamá gusta Yo, sigo en puno Luis Pitet escapando palpones Corto cancha como el tren de Túnez Si estas chichas te han fuerte Hago Inelia Shinn No tengo pistola, solución Soy mi propio Jure Cuando me ponía en guapo Ando me fui a Internacional Es increíble que me Spotify El dedo Washington Escabar de Bichaboo Ando con Bichaboo Soy un Gia Soy tu grupo no jure Ni con maquillador Soy un unión de un Pinta de Poe Otro de New York No saben si es Storytelling O el poema de tu unión Baby, excuse me te bloqueé No quería ser curioso Si la juego lo fin desaparezco Porque es el unión Yeah Soy mi propio enemy Pues ella me quiere Pero es una Hugo Evelyn Listen to my heart Let me sing Rabianic State de Bich Seis de mi Yeah Insane Y no te hable de mi You don't have to You don't have to You don't have to Listen to my heart Listen to my heart F2C You don't have to Listen to my heart Haga un profundo Chacar el salto en tu portón Por las danse un por dos No me extraño que Dios Me hizo salir feo del panteón De quitar freno en el pañol Al uno en español Que es el rascal que le pica el culo Que yo puedo estar tercero y producir al uno El lugar Si no Yo no whatever Me lo ponqué ultra hard Las malas mañas imposibles ultra hard Claramente en baila agujan un pajar Es una prótina como Julie Lan Yo soy un sugar. I don't have to Sugar Latin The sugar nice parties Are the thrown apart Yo no me digas Yaga vs Did get drama free Salir de las tweets en diligencias, ahora estirar a la fibra Tuve bagayas contra mí, gracias a Dios Ranieri El refe no rapean, yo en el Messi, Sadio Mane Poo, soy tu jugo, ya está en el tubo, de saque cada tanto busco Le encanta lo que le produzco, te la cuento como un costface en cama Y por ley en dramas, pomplay, bla bla Shut up para esos pibes del paredón, hits en la menor, no pases el papelón Yeah, yeah, 2001ismo, gilas del lirisismo Textos empíricos y gilili himnos, dime distinto Trave retorna el SP, John Prex de TNT Hace pensar lo que degeneré, siglo XIX, en el barrio a Torrintin Drinky, racking y rinky, porcaba y pegando pim pim Ladies cast in the house y como play cap My baby, ya te estuve escuchando el impact Back in the days pa'l 2006 Tanto tiempo lo dominé y me abominé Ahora con Mati lo llevo, lo traigo, lo tengo, lo en vaino Lo vendo, mosaico, si pego esa night show Guad, el miedo, el enojo y te veo tan encajado Que quiero a tu puta de anteojos, like en el pasado Pasándole Mati, pasándole Mati, pasándole Mati Yeah, ver que se va, etcÉtera No sé qué esperar, interés, telar Inóvito, inóvito Guacha, no sé qué decirte, se me complicó Suplicándole a Rolo, a Galoni, no Encontraste en mi parálisis fue insólito Te fórnico, te doy tolito Ese demonio que tuviste no fue alcohol y throws Nah, y ahora voy a pegar por ley, ey Muriendo en la suite del hotel, ey Guacha, tome tu cóctel, ey Cada vez más soy poder, ey Estuve esperando en Córdoba Incognita like en Dodono, Mar Te estaba sacando la Polo Raw Cada vez que se sube a Yorofan Perdí mi casa y fui suite de reloj biológico Y soy un turro que piensa fuera lo físico En la esquina con ochentosos e ilícitos Me siento zarpado con cada línea y big y small Estoy pegado a la línea como el Kili Milis, vanilis y fantasmas en panini El enemi de los wasivirides y metirri Destrucción de MC por encargo Adere Yeah Fisnequis oma Mericin Me hacen identikit sin delinquir Cuenta que entiendas quién mató a Lady T Nunca vi un delivery tan buen delivery skills Tú estás con la cara de Julieta Pranky Tu novio es un trapero con la face de un guante Y no es por music, por la moda, mucho menos franky Vos no te enteraste que ella baila elite funk Ando de jontrones como Raymond Kang Ando todo un piado con el Maycolman Ando de jontrones como Raymond Kang Ando todo un piado como Maycolman Barrio de Chacales like Rookie My bullshit Remember un 35 Fushi Fly Brooklyn Nena que hora tarde con un cinto sai Gucci Wow, Gucci Cañazos for the mind, Gucci Cuando no hay Gucci Voy a pumpiar Gucci Finalos con glopetas Max, with his napucci Esperando el patacazo Y si revarcha el vaso Chueve champán al vaso Y foca cero lazos To' para vos, para mí Comprarte el cien, Wallabie Watching spam, follow me Simplicidad, what I need WTF, nego, yo no falso el funk, nego Mi country fuck, nego Voy por el Roll Royce, nego Pero créemelo Yo riego el género Por mí que viaja en mi sangre y se me revelen todos Vivo en el féretro Todo se desfenetró Juntos del piso los segundos en lo que te doy WTF, nego, yo no falso el funk, nego Mi country fuck, nego Voy por el Roll Royce, nego Pero créemelo Yo riego el género Por mí que viaja en mi sangre y se me revelen WTF Yeah, cada día suma vida el calendario Cada barrio que me muevo siempre es socio aledaña Juego al borde, la bocha entra, tocando el travesaño Tener cuidado por donde pisar si el poder está sin daño Yeah, cada que la llamo dice oki doki Salgo del estudio perfumado y en el troki noki Sigo cooking y ella baila mucho walkie like a talkie Y si cierro esta jugada, esta mañana apago el walkie talkie Haciendo tonos y que hagamos el vino y punto Baby está tan crazy que me lleva al baño y público Ando como el mala salgo de la esquina estudio Y cuento con los dedos quien es tu cuando se pudrio Quiero evitar el poder pero me hago grande Cuido de los míos pero pueden la cara borrar Y me gusta tan cheto que a veces parezco arrogante Pueden desaparecer y decirle que este es ahogado Yeah, dice Nico dale dale Paso de una rocha bien discreta una mariana nani Cruzo el charco me voy para Europa Llámame caribar de kikos al vedar el lema endocrina Mi crani nani Viviéndome labor beto Habana por baile madrug y veneco Quizás ya pack money en esto Pienero vepe decime yo ni tedesco Yo no lo asimilo Flight desde que nací aunque me ves caribino Tampoco adivino Llámame Jesús reparto el pan y vino Estuve esperándote en Tucumán con desayuno italiano de rúcula Me sueño relajado en cúpulas sentado a esperar mi viato en Amuncura Todo este mundo es efímero La paz en cuenta gotas cae de un biberón Y si vendo el problema integro biberos Juanan esta guerra recibe muy Yo, yo Por las casetas con dos, tres masicas Hay un parque en la red, doble facetas No esperes que se me borre la cinta Yo Los mejores te hablan como te explico rey Plan hacerlo y retiro carlito wey Tengo bregando por la ciudad mi hijo bélico Yo Paso a buscarla por el calabrino Hanakiri hasta por la sabatini Esas piernas vegan de paladini B Yo por mar de plata freno de remedio Maleficias dicen que pa mi hay Pero estoy blindado con duco y los sameris Lo mio de elli Dicimo el divin pero pochon y mevi Dicen que perdi ingravidez pero leviti Gracias a Dios que eso estrega sin previta A mi no por capi like beating en penes Si he de jodido escucho mucho heavy Canciones parecen un cuento de Stephen King No hago hasta allí porque caen en déficit Da la peo, da la peo La bicha limpo lo peo Sin el podio me colo que hay Esas piernas en penes Dicen que las barras no son de este juego Prefiero morirme como Rodri Bueno Tengo una princesa como el Kun Agüero De Pablo Pochon y Mevi Dicen que perdi ingravidez pero leviti Gracias a Dios que eso estrega sin previta A mi no por capi like beating en penes Si eres jodido escucho mucho heavy Canciones parecen un cuento de Stephen King No hago hasta allí porque caen en déficit Da la peo, da la peo La bicha limpo lo peo Sin el podio me colo que I did it No lo ves, ojo es falto cariño Tanto martirio, pacto sanguíneo Y ahora me ves, astros al niño AX trans y locaína Lo hago limpio, impoluto miro la cima Los brazos niños, nena soy un querendón Ella dice tener don Y si ese skin se reveló quedó pa'l tenedor M.W.A.T.E.I.K. Dale, nale, blanco, susis quieren darle Pero na' le sale Barra subiendo pales, no te regales El vale se vende y si no, no compro Tu fama de infame Escribo en borrador Te dan caches como Don Ramón Escucho Héctor Lagos, Pomalón Con Bitón o Manón Te roban como el corralón y no corran la voz Lanzo estos escritos como libros Lo gordo valor De las sierras al cerro, versas de hierro frontean Me roban a cara de perro después que chotean Carlitos brigantes Blancos cuentan mitos gigantes El gain es mío de antes, CEO de Ganther Mi hermanito menor cayó La poli busca el por mayor y Mechera Me traen prendas en el bombachón Blancos actúan de típica manera Pero se te dan vuelta los propios tuyos Como a Jiki Camarena De soltar grilletes, conseguir money cheques Y más billetes, sin perder el twist Y no Xavi Checker Yo cero sentimientos, y que me lleve el viento Si un día de miento The life is a bitch Solo quiero inventar ese bitch Clase Wallabee te lo regala el Grinch Tanto tiempo haciendo hip hop solo para mi Place to be como bitch kids O Nick Witch en el high rap beats Son ritmos de este servidor Querer ser el nico, yo me tengo fe Quiero café y ser cafetnico I like hands y tus curvas de galasmico Dislike funk y hacerte el amor Ingrávido, los barridentes cósmicos Opto por ser anónimo, a sentirme magnánimo Y al final ser vómito Desde Booster Race hasta el antiguo Tony Touch Sacando flot de oscura mierda a los Howling Wolves In the space en la plaza poetas célebres Me elebre como el FDL o Mixed Elements Next Level, poder por cumplir deberes A piensa necesaria pa' que odies a esos gérmenes Freezing sun, el sol naciente Listen God, comida para tu mente Freezing sun, el sol naciente Listen God, comida para tu mente Cozumir The Legacy, Autop The Legacy Me he escrito en Genesis No hay que decir This is Gustela Shit Suba Dupa Fly Boombas Toco Bike Boomba Sin culpa de que el hype suba De eso no hay duda Tengo ritmos like moly moly The studio break moly on my beat Me dice ponme love, put it on Sigo estudiando mucho beat rap mientras hago mid rap Tu grupo está buscando feedback pero no hay talita El coche que se polariza Secret Mona Lisa Ataca sin poner baliza Bitch se localizan Como anima un negro ni sanista Terrorizan Tu cuerpo muerto te lo pisan Este te le pisan Intro Chau 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 Cerramos de esta vaina de que el tiempo no pegue I think I'm gonna love, solo pienso en tenerte I will like you, te comprendo con Pepe Los padres de esa mierda dejan que yo me acerque Estamos anotados como pinche y el frente No se permite a los circuitos que enciende Cuando la desnude y deja que la contemple I think I'm gonna love, solo pienso en tenerte I will like you, te comprendo con Pepe I think I'm gonna love, solo pienso en tenerte Siguiendo la daily between, ella cayó con sus twins Toma pretty twist, blancos se mueren like we Me llega con 10 G de weed, no tengo nada en my wrist Piedras se convirtieron de blancas para el marrón Los porros parecen esquí Blancos se mueren por pisas en mis barrios Los weas se desbocan, los hacen huir Los I'm a click, la Dinoise Panas saben lo que doy en Dinoise Me llevo una hoe para el hoist Me voy para la selección foist Lo mío es Eloy, me rompo su joint Pa' mí que te hacen la noni Vuelvo a ser celo en el lobby Paredes con el glory, tenes y bolos de combi Henny's y honeys con domi Me sale de hop, hop, homie Rest in peace, home beat Dropping at the chain, mob beat Run, bitch, yo, dí Nos llevamos el 2000 Ella quiere solo con mil Volví, oh, please Homie, rest in peace, home beat Dropping at the chain, mob beat Run, bitch, yo, dí Nos llevamos el 2000 Ella quiere solo con mil Haciendo la daily between Ella cayó con sus twins Toma pretty twist, blancos se mueren like we Me llega con 10 G de weed No tengo nada más risk Piedras se convirtieron de blanca para el marrón Los porros parecen el weed Blancos se mueren por pizza en mis barrios Luego se desbocan, los hacen un weed Yeah, yeah Con el bitch en el beat Le mando un saludo al ring Ando en la cabecina, el weed Yeah, no weed De esta vaina yo me fui Te sacamos el switch No compramos tu speech Te bajamos el pitch Ingrávidos squad Ruele, tras el tiempo Rastra amores Un disfraz Una coca sin gas y ya Con gusta fármaco Estoy pensándote Mientras ensamblo Brex Te escondes detrás de un sample Rondeteándome Hago así como bumpeándote Chica run away Lo pienso Camino al hotel Coqueo después del cuarto Y es que usted pretende Que sea un ser normal Que solo sea tu play He visto a Cheto mal Me envuelves en rules Painis y sexo oral Me enrola su confianza Me fuma en celofán Tiene casi 30 curvas 0k Sonrisa descubierta Experta en pernoctar Sabe de Quincy Marvin Vainas slow jam Librarme de tu culo Tu alma desorar Sos tan espectacular Que no podés ser mía Nada más Te sueño en Maracay De escala hasta Canadá O te llevo para el Paraguay Te paseo por el Paraná O te quedas acá Te espero hasta que suene el coro Que bien te quedas a pochera Con el suéter polo El teloso Te gusta Lonnie Smith Te puse 4K Te fuiste 12 Yo Puta ya no se villachi Pero de otra forma Recato Versace Ahora nos vamos y caché No está en la mesa Que todo el culo te guacho Ella baila en esa canchi Ella en algo nuevo con Sanchi Pro no puede comachi Gucci no va con el parchi Yo tengo los ritmos mancachi Y una mente güey que parece villachi Sabes se ríe conmigo por bien Me dice que sos un mirachi En cara a la ficha a la pachi Cae la gente de mariachi Te apagamos el hitachi Por la noche más pachi Falso trap Rompon y seto Lado B Lado A Ya no sé Dos palos bles Lo igualo mal A lo que Falso trap Rompon y seto Lado B Lado A Ya no sé Dos palos bles Robado mal A lo que Falso trap A lo global Salto mortal B Estoy por matar Salgo normal Trato cuchar B Poco metal es estérico Estado mental mequia bélico Pasamos desde el equipo a clérico Buscamos el saviñón periñón Se te corto Puedo dame fe Pongo a rodarlo por la ferrer Bicho te pido no te aferres Pa' mi esto es como el ADC Voy pa' no hacer como el aire fénix Salí de cosas bastante heavy Puedo ponerte en la boca al genio Loco podría descargar la semi Yo Rains Inflows Imágenes Imágenes Proyecto imágenes Desde Pablo a Pablo Sánjales Me espían como estuoso Me muevo en la ley de Newton Sobre la escena con mi cute hoe No pierdo un minuto Hago el ritmo y pum lo cato Soy un chulo nato Estoy pegado ese culo blanco Escribo por lo mato Melómano Quiero Versace No balo Asiento el zócalo Bitch tócalo Bajo la y cólalo Con la visión de calabaro Miro cada lado Voy escuchando calamaro A mi chien canaro Todos esos cuentos se acabaron ¿Dónde estás parado? Charao mi niggas que ganaron Disfrutan camaro Con la visión de canabaro Miro cada lado Voy escuchando calamaro A mi chien canaro Todos esos cuentos se acabaron ¿Dónde estás parado? Charao mi niggas que ganaron Disfrutan camaro Ya no soy promesa Como Ibran el Malmo Entonces salgo a la calle ¿Estás buscando algo? Están los buenos y los malos Después están los bardos Un día estoy en la esquina Otro cruzando el charco Encuentro las razones Voy y vengo del banco Fuera de chen está tu viejo Con el naso blanco De tal palo está la astilla Desde el hipocampo En la calle drogas duras Sobre tipos blandos Llegaron a la nota Demasiado tarde Un millón de formas De estar pasos adelante Estás hablando de tu barrio Like si fuese Harlem Y Harlem está cheto Mal que chet Vas a contarme Espinetaje intenso En el fanfarroneo Te guacho soñando con raps En Alfa Romeo Voy a ir el satélite Tu vibe por Flight Emirates Y bajo puerta por Coke Y Mary Jane Agua Internacional La jerga podestina Los guachos pumpían No puedo parar de libra Las chicas cambian adidas Por Tommy Hilfiga Tanto que los rochos Pegan prenda a fila Agua Internacional La jerga podestina Los guachos pumpían No puedo parar de libra Las chicas cambian adidas Por Tommy Hilfiga Tanto que los rochos Pegan prenda a fila Es Pablo Podesta Es Pablo Podesta Yeah, nigga Es Pablo Podesta Es Pablo Podesta Yeah, nigga Ajá, mires palabra mayor hasta por Billingwood Damos vueltas por los caceríos, hacemos un mini tour Hago lo que sea por dos mil limpios, clean in my shoes Baby pesa la cartera y me pide más y mi chulo La dejo colgada y no descuelgo desde uniclub Hago la vista gorda y me viro de la multitud Lo hice heavy como rock fuerte, masacre en puticlub Tanto que los fantamas escaparon de Scooby-Doo Parezco un arcángel en el barrio y no la maravilla Cíclicos comportamiento de tal palo, tal astilla Crapper pussy los torean cuando se van a la bicha Cual piso los tiran si los ven hasta las enlastillas Yo tuve que buscarme cuando salí del hospital Y todas estas heridas no se cierran con alcoholizado Hicimos demasiado moco hasta agarra la autoridad Pero esto es solo una pelea contra mi like bunny back Llego sorpresivo pa' la cancha de si me va a guinarlo Hago mi trabajo, no me ven, me escapo caminando Sigo siempre fuerte y esperado como el aguinaldo Huelo bien con quien me junta y también quien se esta virando Rezo por mi music como palo, no seré estraditado No confío en nadie, falsos dioses se van aplicados Si esta vez damos la vuelta y corono será milagro Guacho estoy en ascenso como chacanera y vivaldo Yo no hago perder el tiempo, ñadi que me llegue el viento Estos venden espiritismo, están podridos por dentro F*** que tal los de quinielos guachos Así que me divierto adentro sin impediment Y le damos a quien te esta escribiendo Es que el guacho iba pa'l cole con Aurelosauri Ahora de grande estoy bompeando con Mauri en un Audi Arquitecto de la street y no soy Anthony Gaudi Un par de meses tiro el chavo como shorty para autis Voy por tiempos para trae de moda games to world Esta gente piensa que me enrosco a mi me da igual Una vez más se activa la family si es que igual Tanto que las fronteras parecen la tren de T1 She pronto esta libre y sobrece la cabeza Llego el riz pedón de piso, me llaman del norte pa'l south A usted donde salió todavía, quieren caler de pauta Si estuve pateando firme baile con el internauta Con ese en Cincinnati, ella quiere lo que me rodea Es caler de Kiki, Nati, ahora ingravido Parece haber fichado a Ricky Martin Este track parece ir pa' mundial y no soy Ricky Martin Buscando el igual que os flicks como Audi Vichy No habido el 2004 No me cuadro en rara coreo sino con miñera y cuadro La gente sopla bolso, yo soy Diego en el 94 Esto recién va comenzando, doy un doble salto Latino jode con el mambo como Jorge Taldo Logo contrario a to'l mercado, yo no soy pegado Dipotecado importe alto, lo siento cercano David pone lo más claro en piloteo fangio Blanco matran lo que traen y los veo plagio I don't know con mi bitch que este Pablo es Bow Hasta en agua antes que un fake era robar los flow Super bajo pa' mi chulo vida y mucho fajo De trucho bajo si la envidia quiere ser uno cajo Estoy metido en el caldo, Cristo ferrió en lo alto Pa' mi querría el campeonato, pa' todos Dios es nato Ok, soy un money make, como soy Rilang Me de money, senta, dime, me vaporice Bitch, call me, call me dead, true, call me pen, bang Demi un bommi dead, on the hoes Tanto paso, te pensé que iba a arrugar Pensando en bajo, haciendo yo sin madrugar Andas sheikas de pequeño, hasta con las Kuwait Jala de grande, pensando si no fue pa' algún lugar Me muevo de cuerpa a cuerpa, creo que sí, nada más de Dinero virtual, efectivo, solo en dólares Es lo que agarra el fajo, baby, ya son las seis En la Argentina dejo huellas, corta el gorro, sí Estoy soñando en el barrio de toda la iTunes Las tolis en pichas de iClub, a cara de IQ Por las noches estamos atentos, corte Raccoon Y todos estos libros están cerrándome en el backwood Es así, jugador, buscando pistas buenas, chicas nuevas Como un ladrón, un bungalow, mucho alcohol Escuchamos, es una ducha, el sol Traje, espinetaje intenso, imagen de tu imagen Saca un sample inmenso, bastante pienso Que engravidos fue un punto denso Como el universo, un boicot para molestarte Y ahora me estás viendo, muy tropiezo, tan borracho Me doy con el coino, escena por delante Se expanden, se notan con data Mira esa guacha, toda la plata Con palas rotas, a cara rota Le mando a patas, ahora no me quiere Pero iría a verme si cayera en Naka Somos un por un culo aparte Estábamos en la calle haciendo que algún culo sangre Somos un por un culo aparte Estábamos en la calle haciendo que algún culo sangre Yo hago música pa' que entres al pasillo sin que la pensé Salgo hablando solo con 6G en el bolsillo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me quise rematar Pasaje full entre precios que debo de pagar 3PM pensando en lo que ayer te diré Ella dice que escucha funky y yo qué nivel Hace una banda, no te veo, estás a ATL Siempre te soñé meñando a Flava Ninja, eh Tengo tu casaca favorita del PSG Estallados de risa, puestos del SD Si subo es porque subo, estuvo quien esté Ahora me estallo porque un par quieren pertenecer Me porté mal con un par, errores caros curar De noche calo fumar, naco oculta agua columpia Pa, pa, estoy quiliando mis fecas Las ciencias de las malas mañas punto com y click Somos un podún culo aparte Estábamos en la casa haciendo que algún culo sangre Somos un podún culo aparte Estábamos en la casa haciendo que algún culo sangre Somos un podún culo aparte Estábamos en la casa haciendo que algún culo sangre Somos un podún culo aparte Estábamos en la casa haciendo que algún culo sangre Y yo no compro Me voy por ese combo Pateando pausado con las vistas de un cóndor Hay un largo estrecho en la bondad y en la maldad que escondo Pero si quieren cortar campo armamos el escombro Entro y tiembla tu verdad absoluta Cambio el fuego si me plasmo de forma impoluta Mis dos abuelos maquiñando fui un hijo de puta Como la merca en mis calles síndrome de culpa Pesadillas chécolas te dejas sin que contar Pricanazos en el cuerpo por boleto escolar Nicolás, Nicolás te hace interpretar Las secuencias de pruebas otras ni te metas En un tiro me fui pa' Dubai Al otro día en la villa relojeaban con te sus nai Subiendo la colina con las nueve siete Chequeando el panorama el que se mueve pierde Echame beat the trap le doy R&B Camino haciendo hit sin pensar en hit Joven Mbappé saqué a Chaka de la B Y se repeló tal beat y ni me rescaté Somos un por un culo aparte Estábamos en la calle haciendo que algún culo sangre Somos un por un culo aparte Estábamos en la calle haciendo que algún culo sangre Somos un por un culo aparte Estábamos en la calle haciendo que algún culo sangre Somos un por un culo aparte Estábamos en la calle haciendo que algún culo sangre Somos un por un culo Me quieren ver finado Me quieren ver finado Me quieren ver finado Es Happy Productions Tabe Me quieren ver cuando todo se llenó en mi funeral Y yo le digo no Oh no Oh no Oh no Oh no Me quieren ver finado Me quieren ver cuando todo se llenó en mi funeral Y yo le digo no Oh no Oh no Oh no Oh no Ay Valentín corazón Me quieren ver cuando todo se llenó en mi funeral Y yo le digo no Oh no Oh no Oh no Oh no Ay Valentín corazón Retro traigo Montados en la High Luz Nena voy a sacarte del barrio en dos años A vivir al Cairo Y no fumo a los locos La Iven en Boloco Pediendo coco Moco volviendo al barrio Yo no desconozco Barra tras barra voy Ahora tras jarra doy Nena vení con nieve a casaco Y de cara estoy Caravana mojando la mano en la cama Borrazo gusano que guacha Posso pa' mi na' ma' panamera Echate un vidrio Esperándome Runaway gatas afuera Va pon a bailar salome Rapa dicen desgiladas Y hace cuanto no lo viste tan puro Y lo veo cayendo bajo mi mirada It's going down En tiempos de amor y chao En Guali Chao Finarte con la 40 now 40 no como el MVP Con la palabilla Pienso en mi existir Y mierda que mal decidí It's going down En tiempos de amor y chao En Guali Chao Finarte con la 40 now 40 no como el MVP Going a palabilla Pienso en mi existir Y mierda que mal decidí Me quieren ver el muerto Todo serio en mi funeral Y yo le digo no Oh no Oh no Oh no Ay para el chico la soco Me quieren ver el muerto Todo serio en mi funeral Y yo le digo no Oh no Oh no Oh no Ay para el chico la soco Player position Pablo Podesta Ingravidos Es cual comienza ritual sin igual The flow the road You know The sun Desde el party Don parenos cuando el care Go bitches bailan no pares Teo criado con Godfather Don Desde pequeño estudiando cada texto Cada tema, cada trama, cada aspecto Y si, y si Son las razones por las que sobra dialecto Hacer que suene perfecto y que actúes como un puto fake MC Comida mental, letal pa' el que no sabe nani Piensa en rentar este talent freestyle, mámenla Y luego trates, te mates buscando estrujulas Y ni te rescate, te guante y de tu ojo púrpura Y si pumpeamos a un pique, queda clara la esencia Mis influencias, made in Puerto Rican En la esquina o en la murga, entre repiques Y el que se pique, todavía es tiempo de pupitre El rap argento en crecimiento Y demasiados personajes en rebajes En que baje el movimiento, siendo el fake, del fake, del fake O mintiendo, gente que sabe, sabe muy bien que estoy en lo cierto Chicos, no les pique, te dejen niggas, ¿quién te sienten, me? Ey No les pique, te dejen niggas, ¿quién te sienten, me? Ey, ey Ríe encima, nego Oye Luego sin amor, luego sin amor La venta y los tantos, un poco intriga con Dejamo' los porros con amoniaco Los pusimos a competir en music como un triatlón Y salgo a la calle, los que quieran saber cómo va Saben si someter, trucarse o robar Y cuando salís de El Pasillo está todo mal Y cuando te van a tocar en Sachi, no lo guay Desigualdad, buscarse de semana Ya estoy en el barrio, salgo al corner con los pana Casi cuatro y media llego y cuanchi me hace escala Lo único que pienso es en esta rockini drama Mi guacha me dijo que no vuelva a las andadas Esa burra es mía, tengo todos los papeles Y sé que se mueva a 70 BPM Vos estás sabiendo quien lo lleva, trae y tiene Y vos te están tragando medio frasco de mi nene Se caga de risa si le digo que la quiero Le dice tenés banda de berrinche y yo me muero Le dije al arielote que dejé el fa y el veneno El día que me muera tengo al médico de relevo No compro ni cambio así que salgan de mi radio Te querés matar cuando me subo al escenario Ella está dopeada, cae a casa con escabio Le dice tengo un pino de mi viejo de hace años Yo digo gilada, si me pagan soy rebardo Hago tanta music que de un par de hits me cargo Cito siempre a muchos ya cabrones a hacer algo La vida llega en solas más un parza que matando Y sé que lo muevas encima de mi escritorio Puse tu dinero mental en mis portafolios Y sé que lo muevas encima de mi escritorio Puse tu dinero mental en mis portafolios Te enseñé que no debes usar por envoltorios Porque este villano hizo que te pongas el moño Y si, toqué tu cuerpo como a la especie Desde dentro tuyo me adueñé y te redimí Y otra vez yo partí el vidrio, pensé en el suicidio Grabando en el estudio, bumping empty click Sé lo que pasaste, sé lo que dicen de mí Drogué tu alma y patrones repetí Yo te puse a saltar, no voy a ir de Zeppelin Sin berretín, te puse a llorar, me arrepentí Cuando dijiste estoy con otro, fue a me derretir Y quizás eso fue karma porque te mentí Claro que te odio en el fondo es verte feliz Y tengas que buscarme puta sin mujeres beat Yo puedo decir toque el cielo y el fondo Para volar del longboard, my stuff for what Voy a fumarme a este porro como el último del mundo Primero es un culo, músico, segundo Es que en realidad no hay na' que me llene Ni casa ni chene, pero voy a decorarte de los pipilletes Tiempo en la mala y no Rodríguez, pero todo sigue Toma que baja o subo mal en cualquiera Si estamos saliendo como piedras de la Sarmiento ¿Qué estás haciendo? Hay parado, chico, pasa el tiempo Me dijo mucho, ponte más sangriento Como el juego de la coca cuando estás adentro Quiero una casa, un pento Debo estar en crisis, incluso más hambriento Para hacer shopper papeles como palabras tengo Y bueno, es que cuando vas vengo Están atentos, mar adentro, pero pan lento es pamento Arma, soy el Batman Están como fantasmas Ferguísticamente hablando en Pascar Es que es mi instinto salirse al infierno 24-7 ennotándome Mi mente es un filtro de SPI 1200 Todo lo que toco se hace oro Es que es mi instinto salirse al infierno 24-7 ennotándome Mi mente es un filtro de SPI 1200 Todo lo que toco se hace oro Tien Ingravidos Squad Buscando pistas buenas, chicas nuevas Como un ladrón, un bungalow, mucho alcohol Escuchamos, es una ducha al sol Traje, espinetaje intenso A imagen de tu imagen Saca un sample inmenso No es tan defienso Que Ingravidos fue un punto denso Como el universo Un boicot para molestarte Y ahora me estás viendo Muy tropiezo, tan borracho Me doy con el coinor La escena por delante Se expanden, se notan con data Mira esa guacha Toda la plata Con palas rotas A cara rota Le mando a patas Ahora no me quiere Pero iría a verme Si cayera en nada Salgo con fe, ciega Voz de valenciaga Vestida de seda Cubriendo tu joya apreciada No me quiere de visere Me es sincerinada Está casada Vacación en punta Y yo en Santa Clara Sé que fuiste hecha Para autos de alta gama Pero el encanto Entre sus piernas Me mira la cara Compró conmigo Cable canchereo y gana Como Walter No lo podía creer Que te tuve en la cama Vi el clipot sobre el sillón Las llevo 18 del sol Pero solo quiere escuchar mi voz Le doy oxígeno Nunca me dice no Me utiliza esas rodillas Sin pedírselo Era te estoy buscando Como Roya Ayer maquiñando cuando te sacaba El suéter polo blanco No se percata que me drogo tanto Ni que toda esa mierda De la escena del funk Me la estoy robando Shit Mira mis pies nena Mira mis pies Mira mis pies nena Mira mis pies Decime que quieres saber Que voy a saber que responder Mira mis pies nena Mira mis pies Mira mis pies nena Mira mis pies Decime Decime que quieres saber Que voy a saber que responder yo Nego Que voy a saber que responder yo In obscene Tengo una bicha esperando en Los Ángeles Pachas yo te enluque Puedo me empap Pero corto su cuerpo Hasta tarde le es happy Manejo los tiempos Que parezco carro Y tapo tapo en el pase Y yo ñeri pendiéndola Las malas manias Dejamos hace tiempo ya Parecen cluchas Y no po quieren embros Y en cruz blanco Guacho te van a descochar Arranco en la calle Blanco Tienso barberi Soy copenguapo Agila y mohameli Sé como llegar Y cuando se va a venir No es blanco Ni hipoteca Es esa peli Como se ve culo Y me sale espectacular Directo del cuacho Me parezco a Dracular Guaculear Morena y Mácula Va pa' fácil Y yo lo tiran al sopi Hace tiempo Están buscando tu outfit Cheto entra en el polleno de Ofri Los guachos prueban la pala Susoji Niggas crazy Ahora no entienden código Te matan después Te dejan sinfónico Plotó su track Hasta déjala en vómito Tracas pierden la batalla Like tonigo Tengo una bicha esperando en Los Ángeles Pachas yo te enluque Poderme empap Pero corto su cuerpo Hasta tarde le es happy Manejo los tiempos Que parezco carro Y tapo en el pase Y ñeri pendiéndola La mala mania dejamos hace tiempo ya Parecen luchas Y no hay poquien en hembros Y negro, blanco Bajo te van a degollar Arranco en la calle Blanco, te soparperi Soy joven, guapo Ágila y mohamelis Sé cómo llegarle Cuando se va a venir No, 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 blanco Ni por te creces a pelis No, 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 blanco Ni por te creces a pelis Retro traigo Montados en la high-lo Nena voy a sacarte del barrio Dos años a vivir al Cairo Y no fumo a los locos La Iben en Boloco Bebiendo coco Moco volviendo al barrio Yo no desconozco Para atrás barra voy Ahora atrás jarra doy Nena vení con nieve Acá saco y de cara estoy Carabara mojando la mano En la cama Borrazo gusano Que guacha Pozo pa' mi Nada más panamera Echate un vidrio Esperándome Runaway Gatas afuera Va a poner a bailar Salome Rapa dicen desgiladas Y hace cuanto no lo viste Tan puro Y lo veo cayendo Bajo mi mirada It's going down En tiempos de amor Y chao En Guali chao Finarte con la 40 now 40 no Como el MVP Con la palabra Ya pienso en mi existir Y mierda que mal decidí It's going down En tiempos de amor Y chao En Guali chao Finarte con la 40 now 40 no Como el MVP Con la palabra Ya pienso en mi existir Y mierda que mal decidí Me quieren ver el mato Con los sueños en mi funeral Y yo le digo no Oh no Oh no Ahí va de mi corazón Me quieren ver el mato Con los sueños en mi funeral Y yo le digo no Oh no Oh no Ahí va de mi corazón Traje run Coca-Cola Fon Bossa Nova Costa Nostra Lo llevo y traigo De costa a costa Traje run Coca-Cola Fon Bossa Nova Porfa Bossa Nostra Lo llevo y traigo De costa a costa Traje run Coca-Cola Fon Bossa Nova Panda Lo llevo y traigo De costa a costa Traje run Coca-Cola Fon Bossa Nova Costa Nostra Lo llevo y traigo De costa a costa Toma mi cara oculta a ver si te catapulta Se estrellan a la curva seis de cada tres putas La nota está tan alta que en cualquier marabunda Cuidado en poder estar cuando ingresés a la jungla Son gajes del oficio y si fuimos malas juntas Se estrellan a la curva seis de cada tres putas La nota está tan alta que en cualquier marabunda Cuidado en poder estar cuando ingresés a la jungla Son gajes del oficio y si fuimos malas juntas Se estrellan a la curva seis de cada tres putas Traje el Ron Coca-Cola Fon, Bossa Nova, es cosa nostra Lo llevo y traigo de costa a costa Traje el Ron Coca-Cola Fon, Bossa Nova, es cosa nostra Lo llevo y traigo de costa a costa Yo, vos decís que sí Cracks el cristal como chiste en sí Me decís que sí, denales como enrique Sims No descuido a mi genuino Entonces nos fuimos de huido Con el huilo y el ruido del huido Tengo un cuarzo que es un guasar dentro de mi cuarto Hablan cuando blancos guasas No están en la warzone Decime piojo manso Caches en remojo, como un ojo tazo Si me temo a no me toto el brazo Serio el lobby zone Hacer de un monitore Entre son trasteños mobricones Le doy mordicones Bien con masagote Pizzas en el masagote Sueño un pasaporte lleno como Easy Drop Y escribo máscara Luego luzco como Takahara Pero siendo pan para arme o carcajada Crack en la osha y la zampolla Descaste al Rodrinocha Yendo pa' pegar y no car de la osha Entre maglietis y baglietos Por mi néctar mueve el esqueleto Y le hago el sex en el deck de Sedepto El sedecte de este evento De tempo en tempo De respeto en el cemento Nunca chuve intento Nunca torpecí Porque soy más productor que MC Y de cortesía lo mejor decí Porque este Fido Dido Es tu mejor de pero sigo vivo Talgo sin motivo Como G no need Todo pago Rappers preocupados por el palo Haciendo los palos Por coronado con los pagos Mi business is me Drive money back yo Tony Soprano Todo pago Rappers preocupados por el palo Haciendo los palos Por coronado con los pagos Mi business is me Drive money back yo Son miso Rano La pista es protagonista Tao y takat masoquistas Un guacarrazo cuando alcanzo Quinta Los viejos nos dejaron Timba Tu buen lado Misha No viva cotilla Dan vuelta a la tortilla Suave de pacotilla Caen como un paco Villas Control de tacos Los machacos Viste estaco Mishas Antagonista A vos fuita Y los saco Mixtal Vintage con balón Erpone En canco Esas cintas Llegó el delivery Dejé a buscar Para liberty Bitch con demonios No me vi venir Decime si Te llevo pa' Nueva York Hago que nueva ascensión Voy a comprarte Medallón Antes que mueras Ay Haciendo pimps Como habo en cumbres Pegué su estrellón A suerte Mendozo su swimming Paranoico Disparos que no para goico Secuencias quemaran heroico Cada vez mas toico Conquisto tierras Ahora soy yo Howe quiere mas coito Niggas flashan Voy con botes Pono Kima poison Estoy en la cúspide Ni un pibe que comunique Con un nivel Del unipers Ubique Todos los plugs Y radio como pulsares Llego a Jerusalén Maquiñando putean clay Prex de Púcares Pongo la para alta Todo lo que te haga falta A veces cae la bolsa A veces toda la plata Estilo inmaculado Pero impactado A su lado Que voy a hacer Like manu chao Locuna luchao Pichis ahora quieren saber Si una magnum pago Y que ese blanco De rodillas Me mire asustado Encapsulado En el móvil En el estudio Con mis polos A su lado Rojo Pa' gusanos Osos de arroz En mi torso Blanco Hago un palo Forma piste El barrio Guacho Una vez más Triunfamos Freezing sun El sol naciente Listen God Comida para tu mente Freezing sun El sol naciente Listen God Comida para tu mente Pendejo No se de que me quejo Todavía me falta Más de medio Camino por recorrer Me agobia Esto de crecer Todavía No se si volver Mi estado mental Anterior Me llama Es como volver Con la más fría De todas las damas Me escondo Pero es Como es Como haces Para esconderle A un pez Sus escamas Y la llamas De nuevo La llamas Te la olvidas Pero al otro día Es el mismo drama Suena la alarma Empiezo de cero Cansado Miro hacia otro lado Y el cenicero Rebalza Todos los días Lo mismo Cansa Se me llena De agua la balsa Pero sigo remando Vos sabes Le mando De a poco Va sumando Hasta que alcanza Y nada avanza Mi cabeza Maquinea Todo el día Casi Que no descansa Hasta dormido Pienso Veo el final Mi meta No está mal No recuerdo El comienzo Mientras veo Hacia el cielo A ver si puedo Reconocer Primo Alguna estrella En este momento Siento Que en el juego Puedo Y si llego Dejo mi huella Dalo por hecho Camine por varios senderos Pero siempre sincero Y derecho Ahora ya estoy En una instancia Cada vez más oscura Y el camino Más estrecho Y hecho Pado contra Varias paredes Pero sabe Que con perseverancia Se puede Uno puede Encontrar obstáculos Ninguno es imposible Para intentar Subir niveles Sé que estuve mal En distintas ocasiones El objetivo Es el mismo Cambiar las mediaciones Depende De las intervenciones Gente que no va De frente Y encima Con malas intenciones Rising Sun El sol naciente Listen God Comida para tu mente Rising Sun El sol naciente Listen God Comida para tu mente Estoy para atrás En mi bolsillo No hay ni dos P Vino Una seca Me siento como ciclope Por allá en estadios Mándalo pa'ca Si lo ves Estoy en mi punto más bajo Hasta sin coger ¿Y qué esperas? Que rompa mis vertebras Un mambo Traza a los tristes Y ni se enteran Estoy en víspera De monedas míseras Me muerdo Recuerdos Guacha De vos ¿Qué será? Verás que se va Muere la planta Semillas nuevas Paciencia Nico Ya crecerá Balas perdidas Heridas Que se sellan Mi vida Mamiarme Y que sigas Un Que se ya Que me dirás raro Si no es enano Estoy en mis cabales Mi realidad Alucinógena Pica o te cogerán La nube es lacrimógena El tiempo te mata Baja Si te mojarán Las ojeras Espojos de mi soledad Mis ojos rojos Con imágenes Al margen Que ya no volverán Que ya no volverán Solo me queda Este micrófono Que te sientas Zarpado Y que flipes Con este track Mi plan Mi plan Mi plan Es el hoy Mitad 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 Estoy destroyed Mi rap Mi rap Tan negro Como Floyd Pinta Pinta Y lo que pinte Con mi convoy Yo Ves Ves Que no es la droga Ni el estrés Las cuentas Me ahogan Con soga El primer semestre Me miran De arriba Abajo Puede que Los dejen Quieren mi pipa Y si quieren Celeste Que les cueste Que les cueste Tres huevos Que no me frañen Huesvergel Sabemos que era burbuja Pero de acá Somos los huéspedes La rutina muy fuerte Es A largo plazo Todo cansa Cansa Y que la cuente En diez Ahí vuelve de Quererte Fual cueto Que soy aquel alcahuete Que te vuelve loco Así que muerde bien Le saco el uno al cien Y vas a ver El total de mi cuenta Fue dos monedas De cincuenta En mis pies Bra Rising Sun No he visto estilo Kissy Love No voy a ser un milicón Ni volveré a los mintidos Tampoco ese friki Rigón Hace friki Rigón Voy a por todo Con esto Green Fly Pa Y rego Rising Sun El sol naciente Listen up Comida para tu mente Rising Sun El sol naciente Listen up Comida para tu mente Me pierdo en la nebula Me pierdo en la esquina Me siento pegui Alcanzado Ando en conjugar Mi coplar Mi inserción Mental de férdida No me deja escapar Me tengo que educar Si quiero mutar Yo esta mierda Siempre game No voy a rariquen Surfeo un magic game Reviso a Martin Game Rimo Su talento De ritmo Lo de a la spray Antes de verle la cara A Dios Fumaba hurricane Ando se no power Things Complicate situation Resenfectation Fumando un gorro Valermo Me enfermo En el brillo del verbo Dos horas al mario Eterno Años en verlo Salos y lejos Cambios de infierno En el barrio Varios invierno Cambios de tiempo Ante todo La salud mental Es fácil en el club Pecar Que van a argumentar Si nacen Los de fundes mal Los kids Se vuelven tan Figuras de muerte Esmer Figuras de muerte Esmer Esmer Figuras de muerte Esmer Dame 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 de la jua Dame de la jua Tengo a espineta Haciéndome los rambles Subeches Pablo Podestinas A tres tiras Calidas Vestidas Ustedes muérense Cuanto antes Mis ideas En cuanto me encuentro Entro a los duales De blancos guantes Limpio visto Visto elegante Enseño al ignorante Breaks Mixtos amplias Eter importante Juchilla el maker Buscando Y fumando Play Doh El make por Tramitando papeles Fascinando mujeres Hennessy y unos fedes Y si la veo a esa baby Me rompo ese play Y dice Esquinazos dorados Podesta Este L Chicos anticuados Porros y licuados En mi lugar situado No preguntes Ni como Ni cuando Chicos anticuados Porros y licuados En mi lugar situado No preguntes Ni como Ni cuando Chicos Chegue Desde Pablo Podesta Ingrávidos Squad Yeah Che Che Yeah Hatsui Samplers y discos viejos, soltando y tomando un vino añejo de pico y a lo lejos Ubico como un tipo entre las people sin consejos Un queso a cien grados centígrados, fluyendo con el lápiz y afirmando con bolígrafo Ganando un anime, sin más dime, viendo que en Anikel Consigo la ingravidez con Capitzol, Punishment De Pablo Podestá, Ingrávidos Squad Con dos gramos de la pura, dupliqué, cambié la púa Bitch me devalúa, da caben a lúa, laiquí de la rúa Se hace la muda, pero es la más bruja, en a la juca Ya va a jugar como a dick y la juca Entro al auditorio, como al manicomio, pa' matar insomnio Pero salta historia, bitch de Capricornio Aunque yo no leo el libro, soy un feo lindo Los domingos veo Hitchcock, soy un neofito Tengo season write me, como Mati en writing Porque tengo timing, como looney timing Quieren ser like me, yo se lo doy right now Me echo dos y juego al final Bueno, hoy día que estoy paya, otro que me siento taiga Pa' las babies como Donche, like y no arrollan ni tolche Noches de derroches, roches y coches, bullpuches Tu culo haciendo choppe, me ponché, tu che y tu choppe Nos vamos de shopping, que parezco choc, bitch Yo, estoy loco como PewDiePie, no tiene mi espíritu Me tiene en la cruz, y baila pickie, we make it work Con los shawars en los fajos y la fucking bitch En una cuera pa' enfrenarte, llenarte de orificio Estoy andando por el barrio con mi guagua Y tu peli parece una guerra de Star Wars La taringa solo sabe decir tal cual Y que mi nombre en su culo se quiere tatuar Me trajo mi corazón y ahora se fue no más Estoy haciendo más billetes y que cheto más Ya me pasé todo el circuito cuando vengo, vas Entro a tu party con sinteso que no tengo aval Andando por colegiales de noche a noche La baby baila mis tracks y se lleva el challenger Me tiran en sus temas siempre, pero fuck the shit Por el barrio van a robarla hasta su manager Yo, me voy a comprar con los coos Yo estoy en la misma esquina, es peridina, en una doble coo A vos te van a dar un cocorrón, te cheto y por botón Yo prendo el barrio, se hago yo pa'l casa y como un borbotón Tuve problemas en mi vida, pero no ha sido nada Rancó problemas en su vida, pero no sigue nada Nosotros timberos esperando que casi no abra Mi puta es demasiado lowkey, casi no habla Y tengo ojos en la espalda, hoy como ronda Mis manos máquina de billetes y contando el mundo La baby tiene ese culo de tanto andar en lombro Aunque tenga chongo, yo creo que voy a llenarlo el bombo Tanto paso, te pensé que iba a arrugar Enciendo un cajua, haciéndolo sin madrugar Ando cerca de pequeño, hasta con la cuba Nada de grande, pensando si no fue pa'l un lugar Eeeh 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 Te pensás que va a arrugar Aja Vas a orar con πGs y mi une cola Yeah A noisy Tirlanda en un centro Eandise in the black